Vamos a despertar a la hermana y a papá ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días Martí ¿Dí que no deja? Preciosa Cosita linda Hoy te vengo a despertar yo a ti ¿Un bibi quieres? ¿Te lo has tomado? Sí Mira que pelito es loca ¿Nos das un beso? Hola ¿Quieres dar un besito a la hermana? A ver, a ver A papá, a ver si se despierta Que esto era un hechizo No Besos de Abracadabra Pata de cabra Te tendrás que quedar dormido Hasta que tu amor verdadero te dé un beso No Tiene un hechizo de esos No Bésale a ver si se despierta ¿No quieres que se despierte? A ver Yo creo que se va a despertar Yo creo que se va a despertar ¿Qué hora es donde está de despertarse Jonathan? Es que es por tu culpa Tamara Por mi culpa no Ni lo sabes Por mi culpa no Dice que es por mi culpa porque yo me quedé hasta las tantas editando Pero no es mi culpa ¿Sabes? O sea, yo no le obligo a él a quedarse conmigo editando No, y si le pones en la cama en mi sitio Tú me dijiste que me fuese a la cama para que Mia se durmiese Pero no se durmió Vale Pero yo no soy adivina Yo no sé si Mia se duerme o no Ay, mirad con chufletillas Que ayer se cayó Pero, o sea, fue una caída súper tonta Porque la pobreza reembaló consigo misma Vamos, que no había ningún otro Otro obstáculo en su camino Solo ella Y se cayó y se hizo ahí un poquitito de sangre y nada ¿Verdad? Sí No pasa nada, ¿verdad cariño? Chufletillas que no llegó ayer Pero no grabé Y os lo quería enseñar Bueno, esta es la cosa así de hacer, ¿eh? Que nos acabamos de levantar relativamente hace poco Mirad mis pelos De loca total Mirad Nos llegó Esto Que son los muebles Del pasillo Porque vamos a cambiar de pasillo Seguramente la semana que viene Y bueno, es un mueble Que cogimos a través de Amazon Que nos gustó Estaba muy bien de precio Este le vamos a guardar en un trastero Bien guardado Y... Y la semana que viene también vamos a pintar O la semana que viene o la otra, ¿eh? No estoy segura todavía Vamos a pintar Cuando también yo no tenga tan tiempo Aunque van a venir unos pintores Pero bueno No sé Creo que aquí voy a poner un papel pintado En... En colores claritos, creo Y el resto va a ir en blanco Letillas Que quiero hacer varios cambios Este veranillo En la casa Por ejemplo Aquí en esta zona de la cama Del cabecero En esa pared Quiero poner algo Ya sea bien un cuadro Una estantería O algo Para que... No sé Para que esté más decorado Porque la tengo un poco ahí minimalista Que parece que no hay nada Que hay nenes Montón A vecinos Que hay un... Hay un montón de nenes A vecinos Pues eso Eh... Quiero decorar un poco Poner alguna cosa De decoración Aquí en la habitación Luego En el salón Me gustaría Pues... Eh... Limpiar las paredes Y... Y poner un mueblecito A donde va el coche de Martina Y el coche de Martina Pues bajarlo al trastero A ver Son pocos cambios Pero... Queremos cambiar un poco Y dejarlo un... Decorado a nuestra manera ¿No? Porque a mí es que el amarillo este Me mata El amarillo del pasillo Me mata No puedo ¿Vas? Ven Mira mías Mira mías ¿Ves por qué? Sí Martina La voy ¿Qué? Que ahí se pone muy nerviosa Se pone muy nerviosa Tiene mucha cojilla Aquí Bumbún Aquí Bueno Bueno Hemos quedado Hemos quedado luego Con Ángel y María Que van a venir Aquí a pasar la tarde Bueno La tarde Van a comer aquí en casa Luego vamos a pasar la tarde En la piscina Jugando a juegos de... Bueno Tenemos como juegos de mesa Pero que están hechos De cartas Pues para eso Para llevárselos por ahí De viaje O a la piscina Lo que sea Que está muy guay Muy entretenido Y eso Que vamos Te queda súper bien ¿Veis? Me voy a poner a editar A mi Nikito Le tengo aquí jugando A mi niña Que se porte súper bien Y me parece que se está probando Una ropa Porque ayer le compré Estas dos camisetas Creo que la naranja Es la L Que te viene como Un poquito más suelta ¿Te gusta? Ese color Es que ese tipo de color No lo suele llevar Pero a mí me encanta El rositas Y salmón Pero no te vayas Y bueno Le cogí esta también Que es de De Springfield Y estaban súper bien De precio Sí, Springfield Es una Mira A 7,99 Y esa también estaba A 7,99 Esta es muy bonita ¿Te ha gustado? Nueva York Nueva York Sí Me gusta más esta Me gusta más Es que yo la tan limpia Sí Que va a recoger la casa Yo me voy a poner A editar Me voy a poner a editar Y Por aquí vienen a maritas Me voy a ir avanzando Uy Mirad que pelos Qué loca Bueno Es el verano de los moños Porque hace tantísimo calor Y es que si no me pongo Un moño O sea Paso muchísimo calor Bueno pues eso Que Y eso Que voy a A ir adelantando trabajo Y tal Porque Ahora que está Que es Pues eso Ahora que es domingo Y Jonathan me puede echar Una mano con la casa Y esas cosas Pues me aprovecho un poco Él se pone a recoger la casa Y yo me pongo a trabajar Así que nada Hola 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 Cuchilla ¿Qué tal? Ya estás Papá limpiando los platos Papá limpiando los platos Y hoy Yo te voy a Te tomar Malapuco Y hoy Yo voy a Lo que pasa Es peco Y pepa Ellos Que Caño Lola Y que Hoy Tere Pepa Dios Y todo O sea Que me ha dado tiempo A todo Y Jonathan Ha recogido Así que Ya hemos acabado Todas las tareas Que teníamos que hacer Hoy Todas las obligaciones Y ya podemos disfrutar Del domingo Me gustan las cosquillitas Y Esto va empeorando Esto va empeorando Va de mal en peor Bueno Me quedé toda la noche Viendo Las chicas del cable O sea Me acosté A las tantas Y me vi un capítulo Detrás de otro Así Eso que estoy dando De mamar a mía Que tenía hambrejita Mi niña Que se acababa de levantar Y nada Eso Cuchupletillas Que ayer me vi Del tirón Las chicas del cable De verdad O sea Eran ocho capítulos Y me los vi así Pam, 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 pam De seguido Y me gustó muchísimo Hay que confesar Que la vi ahí En Netflix Y me recordó muchísimo A Velvet Que ya era una serie Que había visto Anteriormente Y me gustó un montón Y dije Venga Voy a verla Porque encima Pues estaba oyendo Que tenía muy buenas críticas Que estaba gustando muchísimo Y no tenía ninguna serie Así que ver Y dije Bueno Pues me la vi Y eso Lo que os comento Que me gustó un montón Me la vi de seguido O sea En un día Me vi los ocho capítulos Y vamos No me dio tiempo Ni a digerirla Me gusta un montón La verdad Os la recomiendo muchísimo Va pues eso De una España En los años 20 Retrógrada Machista Pero pues eso También con mucho amor Como era en esa época Para la mujer Que la mujer estaba Como en un segundo plano Y no sé Que a mí me ha gustado muchísimo Que os la recomiendo muchísimo Ver Y hace un tiempo Tenía pensado hacer Como Un vídeo Recomendándoos mis series Porque ya sabéis Que nosotros Vemos muchísimas series O nuestras series Que son originales De Netflix No sé A ver qué os parece Si os parece buena idea Pues me lo dejáis Por los comentarios Y nada Me ha puesto María y Ángel Que ya están Prácticamente de camino Que han tenido Un pequeño percance Con Ian Así que se han tenido Que retrasar Un poquito más Pero vamos Que ya dentro de nada Están aquí Y vamos a ir a comer Vamos a comprar aquí Unos pollos Que ya hacen Ya están hechos Y tal De un asador De pollos Que tenemos Prácticamente A la vuelta De la esquina Aquí Y nada Pues eso Y por cierto Fui ayer A Carrefour Porque como visteis El otro día En el anterior vlog Fuimos a Tecalona Aquí y Abi Pero no vi ningún Bañador Ni bikini Así que me gustase O que me Viese yo favorecido Ni nada Favorecido Ni nada Y fui ayer A Carrefour Y me compré Tres bikinis Bueno Dos bikinis Y un bañador Y el bañador Es puro amor Me encanta Ahora os lo enseño Este así Que es como En forma de triángulo Tiene las cuerdas Estas que se atan En el cuello Más grandes O sea así Anchas Y no sé Me gustó muchísimo Tiene un poquito De refuerzo Pero no tiene Muchísimo relleno Y a mí Este tipo De bikini Me gusta mucho Lo que pasa Es que tengo un problema ¿Cuál es mi problema? Bueno De normal ya sabéis Que todas las mujeres Normalmente Sabemos tener un pecho Un poquito más grande Que otro Porque no somos asimétricas Totalmente Así que Yo tengo El problema De que Dando De mamar O sea con la lactancia Y eso Tengo un pecho Bastante más grande Que el otro Entonces ¿Qué pasa? Que si me cojo mi talla El pecho que tengo normal Me está perfecto Me está bien Pero el otro Como que Se me sale un poquito Como que no me queda bien Pues un poco rollo ¿Y qué pasa? Si me lo cojo más grande De lo normal El pecho que está grande Está bien Metido Pero el pequeño Como que me deja así Un huequecito Entonces se me ve demasiado pecho Al final Me he cogido lo que es mi talla Porque Tarde o temprano O sea Y me acabará Igualando el pecho Bueno Igualando Ya no me entendéis Así que Bueno Aunque de este pecho No me queda muy muy bien Porque se me sale un poquito Me queda un poquito más apretado Desde el pecho Pero bueno Por lo menos me hace la paña Porque es que si no No me puedo comprar Absolutamente nada Que es una Una braguita de estas Altas que te vienen hasta Por la zona del ombligo Y este queda muy chulo Muy bonito Pues también Me parece que queda muy bien Y así no se me ve tanto La barriguita Y eso Que ya sabéis que Bueno Después del embarazo No se me ha quedado muy bien Y nada Pues eso Cuesta Ay no me viene el precio Pero valía No viene el precio Pero valía como 4 euros con 99 Que no estaba cara Estaba bastante bien Y luego lo puedes combinar Con otra parte de arriba Me cogí este bañador Que me gustó muchísimo Porque hace ahora El efecto este Como que hace un efecto faja Y tal Y queda bastante bien A mi creo que me favorece bastante Y me gusta un montón Te vienen luego Estas cuerdecitas Para atártelo en el cuello Por si quieres Y este costaba Ah bueno Y luego la espalda Es así Este No se si le quite La etiqueta Bueno Ponía que costaba 25 euros Pero cuando Lo fueran a cobrar Me cobraron 15 euros No se si estaban En rebajas O que Y luego este Que me encantó Mira que A simple vista Dije Bueno No me va a quedar bien Con mi tipo de cuerpo Tal No se que Pero no se Luego me lo probé Y me gustó un montón Un top Que te viene así Como con Volantito Y luego te vienen Las mangas Y te lo puedes poner Así Estilo top normal Como si fuese Una camiseta Vale O te lo puedes así Poner Hacia abajo No se Es un poco extraño De enseñaroslo Pero Viene así Y luego La parte de abajo Que es blanca Totalmente Vale Que no tiene mayor misterio Y este costaba 22 euros Así que esto es lo que encontré Y mira Al final me lo tuve que comprar Porque igual me lo compro ahora O al final no tengo bañadores Para todo el verano Por cierto Cuchobletillas El otro día Cogimos esto A través de Amazon ¿Sabes pesiste? Está quitando la pinta Me lo pone así Bueno Es Se supone que Como una manta Para hacer picnic Pero que nosotros Lo hemos cogido Para la piscina Y esto Es tan grande Que entramos los tres Luego os lo enseño en la piscina Pero entramos los tres Y así no tenemos que llevar Tropecientas mil toallas Que aún así Tenemos que llevar Tropecientas mil toallas Porque Porque en nuestra piscina No hay Sombra Entonces tenemos que Bueno Luego veis Que hacemos un apaño ahí Para tener sombra Y lo hacemos con las toallas Pero está muy bien De verdad Porque es súper grande Luego te ponés El bañador Luego te ponemos El bañador Cariño Pues eso Luego vais a ver Que es súper grande La toalla Y cabemos ahí Los cuatro perfectamente Y luego el otro día También compré esta toalla Por cinco euros Bueno compré dos Esta en rosa Y otra en morada Costaban como cinco euros Así que están muy bien Y Es un metro treinta Pero está bastante bien Para secar Y eso Se seca súper rápido Compré también Ah mira Esto tiene una larga historia Básicamente Es que los niños De la urba Tenían Este tipo de De flotador Y a Martina Le gustó Y bueno O sea Esto es del chino Vale Y me costó dos euros Sesenta Así que Ni homologado Ni narices Pero Yo me la boleta Y me salió Me la boleta Mira Yo la boleta Y mira Me salió la boleta Acá Y yo Salió la boleta Que un nene Le volcó Básicamente Un niño Le volcó Y le hizo la boleta ¿Verdad? Le hizo la boleta Y te quedaste Así boca abajo Madre mía Martina Hija Niños de la urba Tienen este tipo De flotador Y bueno Pues ella No podía ser menos Y quería otro igual Y es que mirad Yo le compré Perdonad por la oscuridad Yo le compré Este Del decalón Que te viene Esto Que va En el cuerpo En la zona del pecho Y dos manguitos más Pero Con el flotador Se maneja De Vamos Genial La vais a ver Que es que Vamos Tiene una soltura En la piscina Que ni en lo que Siempre Siempre está Con nosotros ¿Sabes? O sea Siempre está Super vigilada Pero Que no tiene miedo Al agua Ni nada Cogí estas Por 9,95 También en el decalón Que a Jonathan le gusta Pero Ahora han salido Unas nuevas En el decalón Como que es una máscara Y puedes respirar Debajo del agua No sé qué Para hacer snoker Creo que se llama Snoker o algo así No sé Me la dijo Jonathan El otro día Y ahora quiero una de esas Luego le compré Vea mía Estos Pañales Que son para debajo Del agua O sea Pañales bañador Que también son del decalón Ahí se Mira ¿Cómo buceas Marti? ¿Cómo buceas? ¿Sí? ¿Así buceas? Así te tiras al agua A ver así Espera mamá Voy a piscina Luego Después de comer Vamos a la piscina Hija Estás todo el día Que quieres ir a la piscina Todo el día Por ti vivías en la piscina Voy a comer Voy a comer Ahora viene papá Con la comida Las toallas Llevo un pantalón A Martina Otro bañador de repuesto Por si Cuando sale Pues para que no esté Muy mojada ella Y todo ese tipo de cosas Otro para mía Bueno Llevo la cámara acuática Y esas cosas Llevo aquí Todo lo necesario E imprescindible Para pasar la tarde En la piscina Luego llevo juguetitos también Porque en mi piscina Por ejemplo Donde viven mis tíos No les dejan meter juguetes Ni flotadores Ni nada En la piscina Pero aquí la verdad Es que no te dicen nada Así que se bajan juguetitos también Y bueno O sea es que el otro día Por ejemplo Compramos bastantes cosas En el del galón Porque por ejemplo Martina necesitaba de todo Los bañadores y tal Del año pasado No le valían Obviamente Las chanclas tampoco le valían También tuvimos que comprarle chanclas No teníamos Apenas ¿Cómo se llama? Toallas Porque Bueno nosotros Con dos Nos venía bien Pero ahora Para caber bien Y estar a gusto Pues necesitábamos más Manguitos No tenía Le comprábamos Aunque no los utiliza Gafas de bucear Que estábamos utilizando Las de mi abuela La pobre Que al final Siempre le acabamos quitando Alla todo Y bueno Pues necesitábamos varias cosas Y tuvimos que ir al de caldón Y comprar porque Porque Lo necesitábamos Mía Ole, 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 ole Ole A ver cómo baila mi niña Y a bailar también Ole, ole Bueno como veis Estos tardones ya han llegado Vamos a comer Buenas Tardones Culpa de ella Ala La culpa es pequeño Como no se puede defender A ver Vamos a mover la mesa chicos Cuidado Para que se siente mal Pues me siento yo En esta silla Si no Estas son las cosas Que me ponen De los nervios De mi marido Y es que Coge la mochila Pero no mete Ni los refrescos Ni en agua Para las niñas Ni zumos Ni la toalla Que estaba tendida Ni los juegos de mesa O sea Él a su puñetera bola ¿Sabes? Si lo pide lo mismo Y ahora siempre hace lo mismo En fin Que ya vamos a la cocina Morena Alvin No está en la cocina Pero eso es más por el cochecito Que por aquí No, amor Y no se da Hola Mirad que enorme es Nuestra toalla Nuestra toalla de picnic Pero es nuestra toalla Aparte de que se seca enseguida Así no tenemos que estar Con una toalla O otra Mirad Y eso que está grande ¿Eh? ¿Qué suicides, amiga? Hemos bajado juegos Para luego jugar El cluedo El uno Eh, me he bajado el trivial Para jugar Quien pierda la piscina Y si pierde el aminico Ahí se le ha quedado el sombrero Todo el sol en la cabeza Le está dando No, mirad que día mamá lo hace Pero se hace calor Uy Qué bonita Con tu gorra Normal que esté fría Si no me ha dado el sol Tiene que estar fría ¿Estás oyendo los truenos? Jonathan Creo que Va a estar un poco fría Está congelado Está congelado Está congelado Se va a tirar con lo fría Que tiene que estar hoy el agua ¿Cómo está? Helada Helada Muy, muy helada No, está Está muy bien Te lo recomiendo Porque está muy bien ¿Estás sofisticando? Está muy bien ¿Estás awards? No, a las dos Si no, a las dos Se va a ir Estaba en la tres Estaba en la tres Cuando se ve Estaba en la tres Estaba en la tres Estaba en la tres Estaba en la tres Ahí está Ángel ¿Llueve o me están mojando estos? Creo que llueve, pero son chispitas Sí ¡El gorro! Es lo guay de esta toalla que es enorme, tío Sí No tengo más de CP Abre la hoja 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 Ay, que la come Que te come, que te come, mía No, no, no me comas Madre mía, eh Es que se está enfocando el cristal y la gota del cristal Y no veis lo que está cayendo, pero es brutal, eh Es una tormenta de verano Seguramente dentro de un rato A lo mejor lo oís ahora Para algunos oís Se da un día de lluvia Pero para mí ha sido el mejor día de piscina ¿De qué color es, Martina? No sé Naranja Muy bien Haz un círculo, enseñale a las cuchupletillas cómo haces un círculo Así haces el círculo, muy bien Ni un corazón Ni un corazón Que hayas vacío Aquí, aquí, aquí Aquí, a ver Mira, y si haces un círculo Mira, te voy a enseñar, ¿vale? Si haces un círculo Y luego haces unas rayas Haces un sol No Así ¿Veis cómo se borran súper fácil? Vamos, que... A ver A ver A ver, ¿cómo haces el corazón, Martina? El lápiz Mira A ver A ver, hace un sol Un círculo A ver Hace sol Y hace sol, 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 sol Y sol, y sol, y sol Muy bien, cariño Muy creativa eres Tento por mis pintas Cuchupletillas Pero la verdad es que Las pinturas estas son súper entretenidas Llevan un par de días jugando con ellas Y no sabéis Lo que se divierte con ellas A la hora del baño No hay manera de sacarla aquí Y bueno No le llenamos mucho la bañera Pero Para que juegue un poquito Y esté un poquito fresquita Y mirad Te vienen de diferentes colores Menos el azul Que ya no lo tenemos Porque se le gastó ayer No, ya no hay azul No, ya no hay azul, cariño Te lo gastaste ayer Tenemos el amarillo El rojo El naranja Que es el que he estado utilizando hoy Y tenemos el verde Si no recuerdo mal también Y esto no es colaboración ¿Vale? Pero yo los compro Porque me lo habéis preguntado Mucho por Instagram Porque subí ayer un stories Y yo los compro O en la tienda Orchestra O en la web de Bebitus También lo compré una vez En una ocasión Hace ya tiempo Pero en esta ocasión Lo compré en Orchestra Y la verdad es que Están súper bien No sé si vale 6 euros o así Que sí, es un poquito caro Pero la verdad es que Ya se lo pasa a Pipa Pipa, pipa, pipa Vamos, o sea, le encanta Aparte de que es que Martina El tema de las pinturas De la plastilina Y todo ese tipo de cosas Es que le encanta O sea, le entretiene muchísimo Naranja Muy bien Y hace un círculo A ver cómo haces el círculo Allí que te vemos Un círculo solo Un círculo Bueno, círculo, círculo, círculo Bueno, círculo, tías Perdonadme por mis pintas Pero de verdad O sea, hoy lo voy a titular Como el vídeo de las pintas Porque no es mi medio normal Pero de verdad Que ahora con el calor Y el verano Y eso no me apetece nada Ni maquillarme Porque es que Tengo la piel bastante mal La tengo grasa Y ahora en verano mucho más Y... No puede ser Y el foco te está dando Un toro por el títico Fue brillando mazo Mazo, tío Y mira, eh Es de la crema hidratante Que me la he echado hace un ratito Pero parece que estoy sudando Y tengo brillos En fin, estoy Utilizando un tratamiento nuevo Para lo que es el tema Del acné y los granos Y porque lo tengo muy mal A ver que tal me va Estar en esta ocasión Y nada Que al final en la piscina Que Jonathan se ha tenido que salir Y Ángel igual Porque han empezado a caer rayos Y le ha dicho el chico El socorrista Nos ha... Nos ha... ¿Cómo se dice? Nos ha advertido Sí Nos ha advertido Nos ha invitado a... Chicos, a ver No me van a hacer coger un rayo Sí, que estaban cayendo los rayos Muy cerca Nos había comentado el chico Así que... Así que nada Ha sido un día de piscina Fantástico La verdad es que para joder El peor día de piscina Llevo toda la mañana Trabajando por la tarde Y para el domingo Que tenía libre Vamos a ir a la piscina O ahí llueve Ya, así un poco... Pero bueno, mañana Esperamos... Sí, esperamos que esta semana Haga mejor tiempo Para poder ir a la piscina Encima, Jonathan Esta semana Trabaja de mañana Así que por la tarde Tienes libre Sí Que es cuando más disfrutamos De la mañana Porque últimamente Hemos cogido la rutina De que por la mañana Pues él trabaja Bueno, esta semana no Pues recogimos la casa Lo que sea Y luego por la tarde Llevamos a las niñas A la piscina Porque la verdad es que Se entretiene muchísimo Y Martina es que bueno Está... Matamos las tardes No, no Y que Martina es que le encanta O sea, el agua Le encanta jugar con los niños De la urba Y todo, o sea, está... Por eso si veis muchos vlogs En la piscina Es que es matar la tarde Es que no Es que hacemos vida Últimamente en la piscina Pero yo no tanto la verdad Pero... A mí me gusta la piscina Pero me cansa Es que Jonathan es De bajar Darse un chapuzón Checarse y arriba Y yo con Martina Lo que hago es a lo mejor Bajar a las... 6 5 y media 6 Y ya hasta las 8 y media O así no vengo Es eso, cuchupletilla Luego hemos estado aquí Jugando un ratito Con Ángel y María Un juego de mesa Y poco más Ya lo que habéis visto Hemos trainado A la niña Y todo ese tipo de cosas Y nada, cuchupletilla Es que... Va a costar Jonathan A las niñas Os mando un beso gigante Espero que os haya gustado El vlog de hoy Si es así Darle a me gusta Ya sabéis que me encanta Que le deis a me gusta Porque así es la manera Que tengo yo De ver que os gustaba un vídeo Suscribiros al canal Para seguir viendo Nuestros vlogs diarios Y os mando un besazo gigante Os quiero Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!